Música Sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial Estamos con lo que es la programación en el lenguaje de Java Así que vamos a ver ahora lo que son los datos Vamos a ver que los datos, bueno pues nos sirven para plasmar o representar esa información O instrucciones que nosotros tenemos para la solución de un problema Bien, vamos a ver algo aquí que son los tipos de datos Primitivos en Java Vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo, simple, así para que sin extendernos tanto a la teoría Por ahí en la descripción podrán encontrar un link para que puedan obtener más información a fondo, a detalle Bien, vamos a ver lo que son los tipos de datos primitivos en Java Que nosotros podemos utilizar para representar o almacenar esa información que tenemos Vamos a empezar con el primer tipo que es Byte Tenemos otro tipo que se llama Short El tipo de dato entero o Int Tenemos otro tipo de dato que se llama Long Y otro tipo de dato Flot Bien, tenemos otro que se llama Doble Y tenemos también una que es Chart Y otro tipo de dato llamado Lógico que es el Boolean Entonces estos ocho tipos de datos son los datos básicos del lenguaje que nosotros podemos utilizar También tenemos por ahí los datos, tipos de datos estructurales Que tenemos lo que es el String Que es un tipo de dato ya compuesto Que es una cadena de caracteres Nosotros también podemos definir nuestros propios tipos de datos que se van a comportar como objetos Pero eso lo vamos a ver más adelante Vamos a ver así sencillamente los tipos de datos primitivos Tenemos aquí lo que son datos, pues tenemos que hacer una clasificación Ya que podemos almacenar tipos de datos numéricos Ya sea enteros o con punto flotante O de tipo carácter O de tipo lógico o booleano Entonces vamos a clasificar estos ocho Tenemos aquí lo que son números de datos numéricos Vamos a ponerle Y dentro de los datos numéricos tenemos lo que son números enteros Y qué tipo de datos podemos utilizar para almacenar números enteros Tenemos lo que es el Byte, el Short, el Int y el Long Estos tipos de datos nos van a servir para almacenar números numéricos Perdón, datos numéricos con números enteros, sin punto decimal Vamos a ver algo muy importante también Tenemos que cada uno de estos tipos de datos tienen un alcance Un valor mínimo y un valor máximo Y un espacio que utilizan en memoria Vamos a ver, es algo muy importante ya que por ejemplo Si nosotros superamos ese límite hay un desbordamiento de memoria Y obtenemos resultados diferentes que nosotros no queremos Entonces vamos a ver rápidamente Lo que es el Byte utiliza ocho bits en memoria Y tiene un valor mínimo de qué Bueno, esto se utiliza dos a la n En este caso sería a la ocho Si nosotros sacamos por ahí la calculadora Y vamos a ver que ponemos dos a la ocho Pues sale dos cincuenta y seis me parece Vamos a ver dónde está Tenemos un valor de dos cincuenta y seis Pero como este tiene valores O sea, son valores con signo Tenemos negativos y positivos Entonces tenemos que dividirlo entre dos Para sacar su valor mínimo y máximo Entonces el valor mínimo que puede obtener este tipo de dato Pues es menos de menos ciento veintiocho A qué? A ciento veintisiete por el cero, ¿no? Entonces, ahora lo que es el short Utiliza dieciséis bits en la memoria Y sería dos a qué? Dos a la dieciséis Y eso obtenemos aquí rápido Tenemos esto, sesenta y cinco mil Y cincocientos treinta y seis Pero tenemos que dividirlo para obtener su valor mínimo y máximo Y así vamos obteniendo por cada uno Tenemos que este va a llevar desde qué? Desde menos treinta y dos mil Setecientos sesenta y ocho A qué? A treinta y dos mil setecientos sesenta y siete Y así sucesivamente Bien, vamos a seguir con lo que es el id Ya nada más voy a poner aquí rápido lo que es el tamaño en la memoria Y ya nosotros podemos sacar pues el valor máximo y el mínimo El entero pues es de treinta y dos bits Ya es un valor pues ya este mayor Y el long es de sesenta y cuatro bits Ya esto es una de estos Ya tenemos demasiada este números para utilizar Bien, esos son los que son los números enteros Pero ahora tenemos los que son con qué? Con punto decimal Tenemos aquí entonces números qué? Decimales o flotante Más conocido así en programación Tenemos lo que es el tipo de dato float O float El doble Y nada más Esos dos tipos Igual, pues esos también tienen su alcance Tenemos este Lo mismo con lo que son ahora qué? Los datos de tipo carácter Entonces aquí son caracteres Y todo lo tenemos lo que es el chart Y ahora vamos con lo que son los lógicos o booleanos Entonces aquí vamos a poner rápidamente Lógicos o booleanos Y tenemos lo que es el tipo de dato boolean Bien, pues esta es la clasificación De los tipos de datos primitivos Tenemos aquí lo que es el string Que es una cadena pues de Cadena de caracteres Y es un compuesto Bien, pues hasta acá este tutorial Más adelante ya vamos a declarar variables Con estos tipos de datos Para poder utilizarlos En nuestros problemas y programas Que realicemos Hasta el próximo tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!